¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos en Autonauts! Y bueno, o sea, es que esto va Esto va, que da un gustazo ¿Qué es esa torre mega larga? Ah, vale, lo del algodón y todo ese rollo Vale, ok, ok Bueno, vamos perfectos Va bien, tengo prácticamente Casi todo investigado Solo me queda una cosa ya, que es el tema de comida Porque tengo que hacer una masa que creo que no tengo hecha Que es una masa rudimentaria No rudimentaria, no, una masa decente Pero bueno, quitando eso Y un pequeño bug arriba del todo, como estáis viendo Allí, arriba, arriba, arriba del todo Que se ve un cuadro blanco de De una zona de alguien que no sé por qué Se me ha quedado un poco bugueado Cuando salga del juego vuelva a entrar, se quitará, así que sin ningún problema Bueno, pues tenemos bastante ocupado Van todos haciendo sus cosas Y tenemos muchos frentes abiertos Así que vamos a ir poco a poco y con calma, ¿de acuerdo? Bien, el caso es Aquí teníamos el tema de la pintura, ¿vale? O sea, de la pintura, sí, de la pintura del arte Que bueno, pues básicamente lo que he hecho Es colocarlo aquí a este lado ¿Vale? Le he puesto una fuente de energía De estas que te mostró De motor a vapor Le he puesto, pues bueno El agua, el carbón Y ya lo he dejado todo automatizado Y luego he colocado Todas las estaciones de medicinas De estas que teníamos Para hacer los colorines Que la cosa será la siguiente ¿Vale? Por un lado tengo aquí, bueno, pues El caballete, ¿no? Que ya sabemos que el caballete necesita pintura Y necesita lienzos Bueno, pues para los lienzos Cuando los construya Voy a dejar aquí los materiales Para la construcción de los lienzos Que por cierto Me faltaría una caja Me estoy dando cuenta Porque estas estructuras Y de cuadrado Y tela de espaldaña Que sería una aquí Y otra aquí Pero claro Me faltaría guardar los lienzos Bueno, puedo poner una caja aquí O moverlo uno para acá Y meter una caja aquí O una caja aquí Me da lo mismo Bueno, el caso es Que con esto y esto Ya tendríamos Lo que viene a ser La preparación del lienzo Luego a su vez Pues ya sabéis que nos faltan Pintura, pintura, pintura Pues pintura, pintura, pintura En estas tres cajas Y luego me quedan los muacs Que, eh A ver, ahora mismo Me da un poco de rabia Sinceramente Utilizar este tipo de muacs ¿Vale? Porque son de 100.000 Y yo que sé Preferiría un Uno de uno ¿Sabes? En plan de Me monto Cuatro casas pequeñas Y que hagan moacs De uno Que me lo van a hacer Súper fácil No necesitan prácticamente Nada Es comida rápida Y lo puedo farmear Y guardarlo aquí Creo que eso será Lo más inteligente Pero ya veremos A ver como finalmente Lo hago He estado limpiando Un poquito esta zona de aquí Que como veis Pues bueno Han estado acabando ya Esto que era A los oligoelementos Esto es metal Y bueno Pues están poniendo aquí Durba y tal Y más cual Esto ya lo dejé todo hecho He estado haciendo misiones Del espacio Que lo que he hecho Básicamente es Para olvidarme un poco De este tema Y hacerlo un poco más rápido Tengo a este bot ¿Vale? Que básicamente me hace ¿Qué necesito? ¿X? Pues le digo Cógeme ¿Sabes? Le cambio aquí Pues ahora en vez de tablas Me coges de aquí De aquí Me coges de aquí De aquí Y como es dejarlo en el mormo En el mismo sitio La máquina espacial Pues simplemente con cambiar Esto De que me lo coja De una caja a otra Me valdría Para tener a un bot Que automáticamente Me rellene esto Y luego lo he puesto En cantidad de veces Porque si no Siempre se me queda Con cosas en la mano Tengo que estar tirándolas O llevándolas a atrás A su sitio Y me parece un poco Coñazo Así que según Lo que me pidan 50 53 47 Lo pongo con múltiplos De 5 De 10 De 1 Me da igual El caso es que lo vaya haciendo Poco a poco He completado varias misiones Con La llamada de los patos He estado completando Varias misiones Como decía Eh Si Espera Aquí Aquí Y ya tengo 30 Vale Tenemos aquí 30 Tener ¿Por qué me pone como bloqueado? Y si le doy a Ah bueno Vale Tener Porque está marcado la farola Perfecto Perfecto Bueno a ver Tengo 30 Vale Todo esto vale 10 Ya lo sabemos Los perretes Que son los que valen 300 Y luego 20 Vale Todo lo que es El tema de sombreretes Y cosas de esas 10 me vale La fabricación De un nuevo bot Y luego a su vez Si Todo lo que es sombreros Y eso me vale 20 Los arcos Esto vale 10 10 también me vale Y 20 Las cosas del puente Bueno este vale 30 20 Y 10 10 10 10 Este vale 50 Vale El conejo Trollano Este Y luego a su vez Las lámbras Me valen 30 Y el acuario Me vale 50 Así que Yo creo que voy a guardar Para el acuario Y vamos a ver que tal Este tipo de acuario Que a lo mejor me gusta un poco más Del otro Puedo hacer una farola Ya no lo sé Bueno en el caso Es que estoy haciendo cosillas Y las estoy guardando Vale Bueno en el tema de investigación Ya que estamos aquí Como os he dicho Tenemos todo prácticamente hecho Menos la tecnología de alimentación Porque necesito un masa decente Que aún no tengo construida A su vez tenemos Todos los certificados hechos Exceptuando el último Que es el del arte Y básicamente Si nos vamos a logros Solo nos quedaría Un logro que completar Que sería Primer planeta Colonizado Ahí lo dejo Vale Yo ahí lo dejo Por cierto Estamos en la versión 137.14.1 Vale Han metido simplemente Unos parches Corrigiendo Cosas graves ¿No? Diciendo algo que necesitaba Repararse Ya Pues lo hemos hecho Y ha sido como Pues muy bien Suerte en la vida Bueno entonces Como esto lo dejo Un poquito en stand-by De momento Porque no lo necesitaremos Tengo ya todo desbloqueado Con lo cual Tenemos Los juguetes La medicina Tenemos La librería La librería Que aquí las enciclopedias Que me estoy dando cuenta Que esto Bueno vamos por partes A ver Necesito una imprenta Tengo Tengo alguna imprenta Por aquí A ver Imprenta ¿No sale la imprenta aquí? Vale Una imprenta Vamos a ir construyendo cosas Vale Pues una imprenta por aquí Necesito otra estación De medicinas Vale Para hacer las pastillas Pues Otra por aquí Vale ¿Qué más necesito? Bueno De esto también necesitaría Pero bueno Vale De momento lo dejamos ahí Eh Centrémonos en el capitulillo de hoy Vale Eso por un lado Eso por otro Eh Tengo para hacer un nuevo bot Esto lo podría hacer yo Esto lo podría hacer yo En un momento dado De hecho Vente para acá Vamos a ir dejándolo preparado A ver las piezas que necesitamos De cada bot Ahora las misiones que tengo Una me pide No sé cuántas cabezas De monete Pero Pero claro Me surge un problema Y es que No tengo caja A ver Podría decirle Que cojo una caja De una cabeza Del monete Me la deje Y me van a fabricar otra Que la coja La deje Y así hasta Las que necesitemos Pero bueno Ahora vamos a ver A ver Teníamos un bot Este Vale Pues te pongo aquí La cabeza Aquí el cuerpo Y aquí los pies Vale Y lo dejamos ahí Para poder hacerlo Bien Más cosas Mientras se me construye Las historias Eh Esto de aquí Lo tengo todo fenomenal Luego otra cosa Que me pide son Eh Gorros de estos Que he visto que se hacen fácil Esto seguramente El tema de la tela Lo separaré Por un lado El que gestione Todo este tipo De cosas Con esto Y luego por otro El que me construya Vale Que me vayan a coger Lo que necesiten Por ejemplo de esta zona Y me lo construyan Todo aquí Y cosas así Vale Es que tengo tantos frentes Que Que voy a ir picoteando Todos los días Iré picoteando Un poquito de aquí Y un poquito de allá Vale Y hoy quiero ver Como de grande Será un colono Aquí metido Así que Vente para acá Pille una semillita Por cierto El tema de las moras O sea de las vallas Perdón Que estábamos carinos Simplemente Con dejar Que todo esto Se termine Y sin darle Ningún tipo de uso Al final Va todo a tope Así que he cogido Un bot Que me coja de aquí Cuando esté lleno Y me las traiga aquí Y como veis Ya está todo lleno Sin ningún tipo de problema Fácil y sencillo Para toda la familia Bien Más cosas Por donde íbamos Aquí Vale Píllame esto Déjamelo aquí Cógeme moras De estas Ya que ahora No sobran De hecho Incluso había pensado En ampliar Toda esta zona De aquí Y llenarlo De vallas Te llamo Otra vez De vallas Y al final Pues no me ha hecho falta Pilla No sé si con una más Me valdrá A ver Con una más A ver A ver A ver Sí Perfecto Una más Nos vale Bueno pues Atentos eh Se viene el super colonaco A ver Recordemos que los últimos Eran estos Y miraré el tamaño Es que se ha exagerado El tamaño A la de una A la de dos Super colono Ahora ahí Colono desarrollado Y ahora necesita Lo de arte Perfecto Ahí lo tenemos Nivel siete Arte Los colonos Te darán Un millón De moags Claro Cuando hagas los de un millón Será como los de cien mil No me dará pereza Echarlos ahí A los cuadros Si respondes A sus necesidades Dices Ole Ole Un millón Loco Un Pero Un millón Venga Bueno pues este colono Necesita Un poco de todo ¿No? Bueno pues ya lo iremos Rellenando Tranquilamente Vale pues ya tenemos El super colono Aquí que está El pobre Pues eso Que echa La papilla Por todos lados A ver Bien Por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos ya Una estación de medicinas Bueno pues como lo primero Que tenemos en la estación De medicinas Nos vamos a hacer Las pastillas Así es la vida Vale Ok Te vamos a poner aquí en medio Encima pillas energía Así que perfecto Vente para acá Bueno 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 Un millón loco Un millón Vale Le damos a las pastillas Que esto necesita Placebo Piedra Y platos grandes Vale Vale no Pues ya está De una Piedra Piedras Bueno Vale Eh Bueno Pues de momento Tú vas a ser El organizador De Piedras Medicina Ok Ok Eh A ver A ver Los niños irían a ampliar esto Poner cajas En las cuales Meter las cosas Para que luego La producción sea más rápida Pero como no nos va a dar tiempo Eh A ver A ver Si Si Nos tiene que dar tiempo Venga va Esto Esto hay que organizarlo bien Porque si no luego yo me enredo mucho Vale Tú aquí Entonces aquí Esto lo vamos a hacer fácil y simple Vamos a hacer una ampliación Vale Así Quieto ahí Vamos a poner esto Tengo ahí un par de troncos Que me van a molestar un poco Pero bueno Vale Ahí lo dejamos Si hay ningún Bueno Los troncos Espérate Que lo mismo ni me molesta Pues no Ni me molesta Ok Vale Aquí lo que hacemos es Le rompemos esto Le ponemos un arquito Y le ponemos un poquito de suelo Vale Para que quede así monete No Este no es Este tipo de suelo no es Y este tampoco Es este Vale Pues ahí le ponemos suelo Perfecto Vale Bueno Pues vamos a poner unas cajillas Y así podemos ampliar Vamos a ponerla Una aquí enfrente ¿No? Por ejemplo Ahora sí Vale Y entonces tú Me vas a Coger Piedra de aquí Ahí Ahí estamos Vale Que me coja piedra Y que me la lleve aquí Y ya está Y esto lo hacemos En un periquete Vale ¿Qué más? Si vamos a necesitar Placebo Vale Placebo No hay ningún problema Porque lo tenemos ahí Y los platos Los platos a lo mejor Es lo que más vamos a sufrir Bueno Lo podemos coger De la cocina Y hacemos aquí Una pañete Vale Ya sabes Manos llenas, manos vacías Vale Hay muchas veces Que para hacer las producciones Más grandes Y más rápidas Que ya veis Que con el tema De las misiones Lo vais a necesitar El tener producciones Amplias De todo tipo Más que Se vayan alargando En el tiempo Tener manos vacías Para siempre Perfecto Vale Y voy a hacer una cosa Porque si no Luego se me va a complicar Esto Esto A ver un sitio Que se llama Medicina O algo así ¿No? Hospital Le puse hospital ¿Verdad? Si Al hospital Y así Lo voy a organizado Todo perfecto Ok Vale Pues ya tenemos piedras De hecho Voy a meterle aquí Porque son 10 cada vez Vale Otro que use Placebo Vale Pues no hay ningún problema Tú crack Organizador Placebo Vamos a poner Pastillas Vale Entonces tú Me coges el placebo Que vas a tope Ahí con todo Manos llenas Y me lo vas a poner aquí Menos mal Que estás al lado Menos mal Que estás al lado Pan Hasta tener Las manos vacías Guapa Eso es Para siempre Vale Ya tengo otro por ahí Bien Entonces Me faltan los platos grandes Vamos a pillar uno Para los platos Tengo los bots Justos De todas maneras Por si acaso Me surge algo Y me trayendo aquí Como suena el patete Organizador Platos Pastillas Eso es Vale Pues tú Me vas a coger Los platos No te creas Que me hace mucha gracia Que le quitarle aquí Los platos A esta gente Pero bueno Lo hacemos Manos llenas De hecho Le podríamos Lo pongo aquí Directamente Es que es un plato Nada más Sí Lo vamos a poner aquí Directamente Que traiga el plato Aquí directamente Desde la cocina A lo mejor Si solo necesito Piedras Voy a poner aquí La caja de piedras Me vale Aquí toda esta ampliación Ya veremos Ya sabéis Que luego Muchas veces retoco Últimamente Tengo muchas cosas En el canal Entonces Ando lidiando Pues unos días Subo unas cosas Otros días Subo otras Y le voy dando Preferencia A lo que Más estéis viendo En este caso Vale Pues ya está Esto estaría todo Pum 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 Y solo me faltarían Las piedras Vale Así que voy a coger A un chiquitín Este A ver Este Ya lo tiene todo Pues cogemos a este Piedras Pastillas Vale Así que por ejemplo Portia Como estoy viendo Que últimamente Prácticamente no lo veis Pues directamente Lo dejo Para cuando Tenga más tiempo Vale Manos llenas Sería dejarlo aquí A manos vacías Eso es Y para siempre Vale Pues ya tengo la producción De lo que Claro Esto Espérate Esto Espérate Vamos a hacer una cosa Dame esto Déjame esto fuera Porque voy a necesitar Todo este hueco Para un cajón grande ¿A que sí? Dime tú que sí Que sí Que sí De hecho no sé Si me va a entrar aquí A ver Si yo quiero poner Un cajonaco De estos grandotes Uff Pues si me entra Vale No me va a hacer Excesivamente ilusión El ponerlo aquí Pero Pero bueno Así vale Vale Pues necesitaríamos A uno más Tú ya tienes todo Sí Organizador De pastillas A ver Ok Vale Perfecto Y entonces Esto es Madre mía Cuantas pastillas Me han hecho ya Increíble La rapidez Con que hacen esto Vale A manos llenas Y me lo vas a dejar aquí A manos vacías Y ya tenemos La producción De pastillas Aquí a tope Madre mía Lo que me está costando Llevar un anillo Vale Pues ya tenemos Las pastillas a tope ¿No? Perfecto Oye Pues vamos picoteando Pero al final Y al cabo A hacer una mano vacías Vamos picoteando De aquí y de allá Pero Pero al final Avanzamos Y hacemos las cosas ¿Eh? Bueno Ya tengo lo que es La producción Esto está suelto Lo está esperando Vale Lo que es De pastillas Además es que me va a hacer aquí 100 pastillacas Sí Perfecto Vale Pues yo voy a coger una Y aprovechando que está Medio cerca del asunto De hecho Incluso Para que Ah bueno Tiene aquí la puerta Vale Me vale con eso Me vale con eso De momento Vale Vale De momento Tráeme esto para acá Que le demos unas medicinas Incluso le podemos ir poniendo cosas En plan Es que el tema del arte No me quiero meter todavía Con él a tope Vale Iré haciendo poco a poco Cada día Un poquito Porque claro Tened en cuenta Que para hacer algo de pintura Se necesita Un cubo de metal Las flores El agua Los huevos Que bueno Los huevos Es que claro Necesitaría hacer otra sección Aquí Ampliarla Aunque sea en este hueco De aquí Así una ampliación O algo Con muchas más cajas En plan Para todo esto O sea El del agua Bueno El del agua Quiero es que no puedo utilizarlo De aquí Que eso no me viene mal Vale El del agua Y cubos Pero claro Es que los cubos de metal Mira Como vamos a necesitar Muchos más cubos de metal Vamos a hacer una cosa Vamos a ir aumentando La producción De cubos de metal Porque aquí Me faltaba Un cubito Así Vale Perfecto O sea En vez de haciéndome Más cubos de metal Que los vamos a necesitar Por todos lados Incluso puedo hacer Otra estantería De estas de cubos de metal Si lo veo Que me fluye poco la cosa Vale Bueno Pues ya le has dado La medicina Si Vale Por lo menos Ya lo tenemos Sanote Aquí al muchachote Ahí lo tenemos Vale No sé si es más grande Que estos A lo mejor poniéndolo al lado Se le ve un pelín más grande Pero yo no diría Que tanto Yo creo que el tamaño De los colonos Más o menos Lo han dejado Finti-finti Vale Ok Bueno Pues llevamos Dieciocho minutillos Ya tenemos también La imprenta No, la imprenta No la tenemos hecha ¿Por qué? Ah, porque me faltan Las cosas de metal Vale Pues vamos a acabar La imprenta Trátela para acá Vale Vente para acá Vale Tengo misiones De hacer De la nave espacial De doce de resina Y es como Madre mía Doce de resinas ¿Dónde vais? Pero todo eso Ya lo automatizamos Ah, por cierto No sé si os lo he dicho Pero he dejado esto Así un poquito más mono Aquí le he puesto Un par de puertas Para que puedan entrar Y salir de por arriba Y bueno Le he dejado así un poquito Me hace una F, ¿no? Pim, 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 pim Así que le he dejado Un poquito más mono Poco a poco Vamos recolocando cosillas Vale Esto tengo Tengo también pensado Dividirlo en dos partes Una que me haga pues Tarros Cuencos Platos Y X cosas Y otra solo para gnomos Porque tenemos que hacer Todavía muchos gnomos Que no los tenemos hechos Vale Eh Ok Esto es Eje Ejes tengo cero En que usa todos los ejes Si se puede saber Vamos En que gasta todos los ejes En los robots Veamos solo el uso en estos Uy Tantos ejes he gastado Bueno Podemos hacer una cosa Si gasto ejes Que me produzcan más ejes ¿No? Para eso tenemos aquí Mineral de sobra Vale 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 Bueno pues voy a intentar Coger un eje A ver que necesito Dos remaches Vale A ver No me gustaría quitarle el eje Porque si le quito el eje Le voy a estropear la producción Así que vamos a hacer nosotros Uno mismo Vamos a coger dos remaches De por aquí Vale Lo vamos a poner ¿Es este? Ponlo aquí Y vamos a coger dos varas Lo hacemos nosotros en un momento Y listo Vamos a esperar Que le haga uno Y nosotros hacemos otro rápido Y me falta uno ¿No? Que bien Vale Así no nos metemos En su producción ¿Vale? No les incordiamos Simplemente va a esperar Ahora que yo lo haga Perfecto Metemos uno por aquí Dos engranajes Que son de estos Eso es Vale Listo Y así no nos No interrumpimos ¿Vale? No Ah pues si que tenía dos ahí Me he dejado una ahí Por lo de igual A ver En caso Nos vamos a la zona De la imprenta Esto Vamos a recolocarlo Vamos a recolocarlo Claro Si te pongo aquí Un poquito aquí Más pegado Este le puedo poner aquí Y este Le pongo aquí A su vez Ponemos otro aquí Este le quitamos Y esto lo movemos Hacia la ventana Vale Y tenemos incluso Un poquito más de hueco ¿Vale? Ok 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 Vale Pues vamos a dejar esto puesto ya aquí A ver ¿Por qué estáis parados? ¿Qué os falta? Troncos Vale Desde que han puesto el último parche este Por ejemplo No tengo a nadie que me deje aquí troncos Y es que no lo he encontrado Sinceramente No lo he encontrado Vale Y tú para hacer esto Que necesitas Los libros El papel y la tinta Con lo cual hay que mejorar La producción de libros Porque es lenta ¿Vale? La producción de libros que tengo es lenta Carbón vegetal Vale Yo no sé que he pedasado Desde que han puesto el parche Ya me he venido como cinco veces A arreglar todo esto de aquí Pero es que no No entiendo Sinceramente A ver A trabajar todos Muchachos A trabajar todos Vale Yo no sé si es que se ha desconfigurado El tema del que ponía troncos Yo creo que se ha desconfigurado Yo creo que sí Porque no hay troncos en ningún lado No hay troncos aquí Aquí está lleno Con lo cual no puede decir Que troncos no hay Bueno Yo me voy a quedar arreglando esto Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Vamos avanzando Ya tenemos el castillo Ya tenemos un colono Ya tenemos las pastillas Ya tenemos La mitad de la estación de arte Toda montada La fabricación de libros La tenemos En cuanto arreglo un par de cosas Vamos a tener La de la enciclopedia Que como veis Es simplemente Coge de aquí Coge de aquí Coge de aquí Pum Enciclopedia es para ti Y básicamente Todo va fluyendo Poco a poco No nos meteremos Con el tema de la cocina Y con alguna cosita más Tenemos también los juguetes Así que A ver poco a poco Cómo sale esto Y qué será eso De ascender en el planeta Y de esa historia Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Chao